Hace diez años que te besé por primera vez Y ya llevo en la cuenta un millón de besos tal vez Y aunque te mentiría si te dijera que saben igual que ayer Lo cierto es que todavía me saben muy bien Hace diez años que te cruzaste por mi camino Cuando las apuestas iban tres a uno contra Cupido Y aunque ahora me despierto a tu lado casi todos los días Hay veces que todavía me parece mentira Por eso quiero brindar por otros tantos más O por lo que venga que lo que tenga que ser será Que no nos atan más lazos que los abrazos que aún nos quedan Por descorchar Quiero brindar, alzar mi copa y celebrar Que puede que esté loca porque me gusta tu boca aún más Y no hay mejor aventura que perderse por tu cintura Y dejarse llevar Que lo que tenga que ser será Hace diez años que tú le pones a la mi vida O dulces cataplasmas contra la melancolía Y aunque estoy segura Y aunque estoy segura De que nada es eterno Quiero abrigarme contigo Cuando llegue el invierno Por eso quiero brindar por otros tantos más O por lo que venga que lo que tenga que ser será Que no nos atan más lazos que los abrazos que aún nos quedan Por descorchar Y quiero brindar Y quiero brindar, alzar mi copa y celebrar Que puede que esté loca porque me gusta tu boca aún más Y no hay mejor aventura que perderse por tu cintura Y dejarse llevar Que lo que tenga que ser será Que lo que tenga que ser será Que lo que tenga que ser será Que lo que tenga que ser será